Bueno, pues hoy hemos tenido otro capítulo más de surrealismo en la justicia española. Bueno, o sea, no nos llegaba con la famosa sentencia de la señora Cifuentes, que ahora nos encontramos con la de la señora Monasteri. O sea, la justicia española es una justicia que dice que dos funcionarias se levantaron un día por la mañana y decidieron regalarle un máster a la señora Cifuentes. Y condenan a las dos funcionarias. La señora Cifuentes se va de rositas. Esto deberían de tomar nota todos los funcionarios y todos los empleados, de que cuando un jefe te dice, oye, hazme esto, pues a lo mejor mirar al final quién va a acabar pagando las consecuencias. Pero bueno, aparte de eso, la justicia hoy nos dice que la señora Monasterio es tan mala, tan mala, tan mala falsificando que no se puede juzgar por falsificación. O sea, tócate los huevos. O sea, el problema no es que esta señora haya falsificado o no, que ya sabemos que sí. El problema es que la falsificación es tan mala que si te han engañado, pues te jodes. O sea, es cojonudo el tema. Estamos a dos chupitos de que nos digan que, bueno, que si uno del PP roba, pues no pasa nada, porque total, como llevan robando tanto tiempo, la culpa es nuestra por gilipollas. O sea, es lo que le falta por decir a estos jueces. Yo no sé, es que esto es de puta broma. De puta broma, sinceramente. El otro día salía una sentencia, un juez, por el tema de un acoso a un personaje público, bueno, a una política. Y creo que todos estos jueces que están soltando estas sentencias ahora y que están muy felices, creo que a estos sí que debería de anotárseles la matrícula y el día de mañana juzgarlos. Porque vamos, esto me parece vergonzoso. Pero vergonzoso, o sea, el tema es que la falsificación es tan mala que si te engañan te jodes. Alucino, alucino.